A raíz de las diferentes problemáticas que se generaron debido a la pandemia en los años 2020 hasta mediados del 2022, uno de los sectores más afectados fue el penitenciario. Esto debido a la negativa de las cárceles de recibir condenados. Por ello, las estaciones de policía se vieron atiborradas con los detenidos que día a día llegaban allí. Es el caso del municipio de San Gil. Esto trajo afectaciones en salud y sanidad, entre otras. Gracias al trabajo desde la personería municipal se logró en varias oportunidades subsanar esto, aliviando un poco el hacinamiento. En estos momentos se ha estado hablando con el comandante de la estación de San Gil y él nos ha manifestado que ya no se presenta el hacinamiento que hace un tiempo se venía presentando, que como lo veníamos anunciando tampoco es en San Gil, sino que es a nivel del país. Pero afortunadamente los centros reclusorios que están en este sector pues han venido recibiendo las personas privadas de la libertad a medida que vaya desarrollándose la diligencia judicial para ser trasladados a estos sitios. Dice el representante del Ministerio Público que seguirá con su labor en este tema para evitar que los derechos de los detenidos sean vulnerados.